El alcalde de Yajalón inauguró obras en la comunidad de San Pedro Jotolá. Cumpliendo y trabajando en favor de la sociedad y las familias de las comunidades, el pasado domingo diecinueve de enero, el alcalde Juan Manuel Utrella Constantino acompañó a su equipo de trabajo para visitar las comunidades y una de ellas fue San Pedro Jotolá, en donde se reunió con todos los pobladores y extendió su alegría al hacer entrega de viviendas dignas a las familias de esta localidad. Me siento orgulloso, pues todos juntos estamos logrando cambiar a Yajalón. Hoy se da cumplimiento a una gestión y hago entrega de viviendas dignas a las familias de esta comunidad, quienes tendrán un lugar digno donde pasar la noche, expresó.